Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal, el día de hoy no estaré haciendo ningún video tutorial para nada El día de hoy voy a dar una pequeña explicación del por qué no he traído un video que ustedes me piden al canal De fondo les voy a poner una pequeña partida de un juego que se llama El Último Día en la Tierra Ya saben que si quieren ver esta serie estará en mi canal secundario, en el canal de Gameplays Así que acá abajo les estaré dejando el link para que vayan y si gustan verlo y le den apoyo pues se los agradecería mucho Ahora si chicos, bueno, ¿por qué no he traído el video de cómo hacer directos desde tu dispositivo Android en OBS mediante el cable USB? Fácil, ya no me funcionó, ¿por qué? No tengo idea Resulta que cuando hice la grabación del video que está en el canal, ya había hecho yo anteriormente la prueba mediante USB Pero quise hacer el video primero con Wi-Fi y después con USB ¿Qué pasó? Ese día duré como dos horas haciendo la grabación del video de ese Y para la edición fueron como una hora y media más o menos Entonces duré muchísimo tiempo en eso Entonces me fastidió un poquito y dije bueno, para mañana o pasado mañana hago el otro video Resulta que si me había funcionado ese día, pero dos días después que iba a hacer el video con el USB Ya no me quiso funcionar, ¿por qué? No tengo idea Conecto todo perfectamente bien, lo vuelvo a hacer todo paso a paso y aún así no quiere ¿Qué pasaría? Pues no tengo idea la verdad, o sea yo tengo los pasos, todos, todos los pasos a seguir para hacer eso No sé si a ustedes les interese que haga un video donde les muestre o les pase todos los pasos a seguir Y que ustedes lo intenten en su casa, en sus computadoras y me digan si les funcionó o no Pero conste, yo ya les advertí que a mí no me funciona Si a ustedes no les funciona, pues tampoco no me lo reclamen, ¿verdad? Obviamente, por eso es que no he traído ese video Porque si se los traigo no les va a funcionar Estoy casi segura que no les va a funcionar O tal vez sí, o tal vez no Pero si no les funciona todos me van a estar reclamando O bueno, al menos los que lo piden Así que bueno chicos, eso básicamente sería el problema principal por el cual no he traído ese video Que muchos de ustedes me lo han estado pidiendo y lo han estado esperando desde hace mucho tiempo De verdad lo siento mucho chicos, pero no me quiere funcionar Así que bueno, planeé hacer eso, o sea hacer un video en el cual yo les dé los pasos que ustedes deben de seguir Para hacer todo el proceso Y que me digan si sí les funcionó Tal vez solamente es problema mío, tal vez solamente mi computadora no funciona bien O no sé Porque después de un rato también mi OBS se crashea Entonces tal vez sea un problema en mi computadora Entonces no sé si les parezca Pero ojo, les advierto Si no les funciona Yo ya les dije, ya les avisé en este video Que a mí no me funcionaba Entonces no pueden reclamar ni nada de eso, ¿ok? Por eso es que no lo quiero traer Porque sé que tal vez muchos reclamen y eso Así que bueno, no sé si les parezca la idea Déjenme aquí en los comentarios Háganme saber si quieren que haga ese video Y pues bueno, espero que pues me disculpen La verdad no es mi intención Yo lo siento muchísimo de verdad Porque a mí me encantaría que todos los videos Este, pues funcionan de forma correcta Por eso es que subo esos videos al canal Porque todos me funcionan Todos Nunca subo videos que no me funcionan Por eso esta es la excepción Que no lo he subido Así que bueno, déjenme en los comentarios Que les parece esta idea Y pues nada De verdad otra vez les digo una disculpa Y pues nada Que también los invito a que pasen a mi canal de gameplays Acá abajo les estaré dejando el link En la descripción Para que vayan Lo apoyen y se suscriban Para que vean este juego Que está apareciéndoles en pantalla Es un juegazo De verdad que sí Ya me enganché Entonces voy a estar trayendo capítulos En una serie Para que vayan y lo apoyen Y pues nada chicos Creo que esto sería todo Espero me entiendan Y otra vez les pido una disculpa Así que bueno Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!